¡Qué rayo viborita! Les cuento que El Canelo presumió su mansión en Guadalajara, México para Graham Metziner y nos dejó con la boca abierta, con sus carros de lujo, su closet de dos pisos, su propio cine y mucho más, incluyendo piezas de arte valoradas en muchísimo dinero. Sergio Bustamante es un artista de aquí de México, a mí me gusta mucho apoyar a lo que es México, pues los artistas de México. ¡Eso mi canelo bilingüe! ¡Vámonos pues, inglés con barreras! Por su parte, Lionel Messi también le mete dinero a las propiedades y está estrenando este piso de 7.3 millones en Sunny Isles, en Miami. La lujosa propiedad tiene cuatro cuartos, cuatro y medio baños, una cava refrigerada para mil botellas de vino, seis albercas, spa y bueno, todo lujo para que el campeón se relaje a gusto. ¡Y uno tan pobre! A sus 80 años de edad, Don Francisco sacará a la venta el próximo 4 de mayo su libro, Con ganas de vivir, donde narra lo que ha vivido en más de 50 años en la televisión. Ya veremos qué secretos nos revela. Marco Antonio Solís nos puso al tanto de cómo va la rumorada bioserie de su vida. Sería algo padrísimo. Yo creo que ese es uno de mis requerimientos y por los cuales me detuve anteriormente, pero ahora me están dando como esa oportunidad de ser yo el narrador de esta historia, ¿no? Entonces, vamos cercanos a eso. Sin poder decir ni una palabra debido a un problema en sus cuerdas vocales, Giselle Blondet conoció a su nieto Liam Gabriel, el nene de su hija mayor, Andrea. ¡Felicidades a la familia! Sorprendente, pero cierto. Aunque Carmen Salinas le encanta opinar de todos los temas, ahora sí se quedó calladita al preguntarle por el caso de Ninel Conde con su marido ante el FBI y el caso de Frida Sofía, que ha denunciado a su abuelo por tocamientos indebidos. De eso no voy a hablar tampoco nadie. Por el amor que me tienes, no me preguntes de eso. Carmelita, ¿y cómo ha visto a... ha podido hablar con Ninel, con toda esta situación? A ver, ni me pregunten por ella. Yo no tengo nada que ver con ella, ni con nadie. Michelle Renault y Danilo Carrera están en tremenda controversia y es que los acusan de haber anunciado que rompieron con su relación para hacerle publicidad a su telenovela, pues los acaban de captar tomaditos de la mano y a beso y arrumaco. ¿Será mentirosillos pinochos? ¡Ay, ay, ay! A pesar de vivir en la misma casa que la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, se reporta que William Levy anda con la actriz Alicia Sanz, con quien acaba de hacer una telenovela en Colombia. Y hasta ya planean irse a vivir juntos. Y es que según la fuente, el amor que vivieron en esa producción pasó a la vida real y el infiel galán, estaría dispuesto a todo por ella. ¿Será lo mismo pasó con Jimena Navarrete y con Maite Perrón y cuando hicieron novelas? ¡Viejo lobo de mar! ¡Eso es todo, viboritas! Enrosquense y a seguir la gozadera. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo. ¡Qué rollo, viboritas! Si les gustan estos videitos, suscríbanse de inmediato y manténgase atento y alerta a toda la información y el chisme sabrosón. Dale like y activa la campanita para seguir disfrutando de todo este viboreo. Nos vemos en el infierno, pero por lo pronto, los espero en YouTube. ¡Suscríbete al canal!